Vamos a calcular una intersección sencilla entre un rectángulo y un triángulo. Pero en sistema cotado vamos a construir una cubierta a partir de esas dos figuras. Entonces tenemos por ejemplo aquí un lado del triángulo. Vamos a poner por ejemplo otro por aquí. Y vamos a poner el tercero aquí. Entonces tenemos que los tres faldones del triángulo, de la pirámide cuya base es un triángulo, pues tienen la misma pendiente. Por lo tanto las intersecciones provocan una proyección de ellas que es la bisectrice entre ambos lados. Eso quiere decir que ya podemos hacer las bisectrices obteniendo ya la pirámide. Pero haremos lo mismo con esta figura. Tenemos una bisectriz, tenemos la otra bisectriz, 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 y tenemos también la cubierta de base cuadrada, bueno rectangular. Tenemos que por ejemplo esto tiene una pendiente de 30 grados. Y esto, los faldones tienen un ángulo de inclinación de, por ejemplo, 60 grados. Eso quiere decir, lo hacemos aquí aparte, que en realidad tenemos 60 grados para, si vemos el perfil de este tejado, forma 60 grados respecto al plano del suelo, mientras que el rojo forma 30. Entonces dibujamos si queremos un perfil, o lo que se dice también, un alzado endiédrico, una ortogonal, que es la línea de tierra, a esto, proyectamos este punto, y hacemos los 30 grados, que más o menos vendrán por aquí. Corta aquí, eso quiere decir que la cubierta viene por aquí y por aquí. Tenemos ya ese alzado de esta cubierta roja. Ahora si hacemos el azul, lógicamente esto está oblicuo, pues ya aquí no va a ser de 60 grados, entonces podemos proyectar en cualquier dirección, por ejemplo en esta ortogonalmente, una nueva línea de tierra, lo que es un cambio de plano, proyectamos este punto, marcamos aquí los 60 grados, y donde corte a esta proyección ortogonal tenemos que esta es la altura, h. Vamos a dejarlo un poco. Bueno, entonces esta altura es la que corresponde a este punto. Proyectamos, y ortogonalmente, y cogemos esa altura, la colocamos aquí. Bueno, pues esa es la altura de esta pirámide, que viene desde este punto, hasta este, y hasta este. Bueno, pues uniendo, esto va a venir por aquí, esto va a venir por ahí detrás, y esto va a venir por aquí. Ahora hay que calcular las intersecciones de ambas figuras. Y ese es el objeto para el sistema cotado. Bueno, tenemos que, para una cota de unidad 1, pues corta al ángulo de 60 en este punto, y al de 30 en este. Por tanto, el módulo de este plano de 60 es este, y el de 30 es este. Este es el de 60 grados, y este el de 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si el plano tiene 60 grados, pues en la cota 1, de altura 1, la línea de nivel 1, se proyecta de manera que todo este segmento se transforma en este. Visto desde arriba, la línea de nivel está separada de esta, por esta dimensión. Mientras que a 30 grados, la cota 1, es tal que esta medida se transforma en esto, o sea, en todo esto. Como podemos ver, la línea de nivel en este caso corresponde a esta proyección, y aquí corresponde a esta, a estas que ponemos en rojo. Esta y esta. Por tanto, aquí el módulo se reduce, en el de 60 y el de 30, pues queda más grande. Bueno, pues esas medidas son las que tenemos que colocar aquí. Aquí colocamos el de 60, que es este, y hacemos con este módulo una línea paralela al contorno de la figura, de manera que pase por, pase equidistante de los lados de ese triángulo. Y hacemos lo mismo ahora con este. Pero el de 30 tiene este módulo, entonces eso quiere decir que cogemos ese módulo y haremos esto así. La línea de nivel pasa por aquí. Bueno, entonces la intersección de ambas líneas de nivel, tenemos también que este es un punto de intersección, este es otro, este es otro, y este es otro. Vamos a marcarlos bien, este, 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 este. Bueno, entonces tenemos la intersección de esta línea, con esta que viene por aquí, y nos determina ya una recta de corte. O sea, esta, esta línea de nivel con esta, es un punto. Entonces tenemos este, tenemos por tanto la recta de intersección corta aquí. Aquí pasa lo mismo. Tenemos, este ya lo tenemos, y ahora tenemos la intersección de esta con esta, nos da un punto, que si está bien hecho el dibujo, debería estar alineado con estos dos. Ya que un plano, el faldón corta a una recta según un punto, y este también lo corta, por tanto esta es la recta de intersección. Entonces, este punto debe ser tal que pasa por la línea de nivel de uno, y la línea de nivel de otro. Tenemos ya este saliente. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esta línea de nivel, y tenemos este, este es un punto de intersección. Por lo tanto, corta, por aquí, por aquí, según esta recta, y corta a esta arista en este punto. Bueno, tenemos también que si prolongamos esta línea y esta, por ser los dos faldones, se cortan en este punto. Entonces, uniendo este punto con este, tenemos también la pendiente de este detalle. Y por último, tenemos también este punto de intersección, por tanto, es esto. También sería la intersección de esta línea de nivel del rectángulo, con la línea esta de nivel del triángulo. Bueno, tenemos ya toda la intersección. Bueno, entonces dibujamos lo que nos queda. Siempre mire esta línea, luego esta, y luego esta. Esta de aquí, esta, y esta. Mientras que aquí tenemos esto, 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 y esto. Ahora el rojo, lo demás del rojo ya desaparece, y nos queda la pirámide en gran parte completa. Bueno, tenemos ya la figura, ahora ya solo nos queda hacerla en alzado. Bueno, bueno, pues basta con proyectar estos puntos. Si queremos, incluso podemos prolongar una técnica para hacerlo, es prolongar esta línea hasta que corte aquí. Este punto lo tenemos, que es en realidad si lo proyectamos aquí, es este. Entonces basta con hacer, proyectar también este punto sobre esta recta. Entonces unimos ambas, y tenemos que la perspectiva de esta recta es esta, y corta aquí, según este punto. Bueno, pues ya tenemos ahí la intersección. Luego esto baja, bajará un poco por aquí, cada punto lo podemos obtener simplemente haciéndola perpendicular, este es a 60 grados, hacemos un ángulo de 60, y esto, uno de 90, la intersección de la perpendicular con la línea a 60 grados, nos da la altura del punto. Entonces cogeríamos la altura de este punto, lo pondríamos aquí, y luego habría que unirlo con este punto, aquí donde caiga. Bueno, tenemos entonces ya el detalle este, esto se vería ahí ligeramente bajado, hasta la arista, que lógicamente como esto pertenece a esto, pues este punto va a quedar sobre esta línea. Entonces tenemos esta línea continua, luego esta continua, y esta de atrás discontinua. Tenemos luego esta continua, y lo que no se ve discontinua. Tenemos esta continua, y ahora tenemos esta continua. Tenemos también esto, por dentro ya no existe, entonces lo que nos deja ver es este punto, luego este que era ortogonal ya. No. Gracias.